Un hombre fue asesinado a balazos en el patio delantero de su domicilio en el fraccionamiento Riberas del Bravo. De acuerdo con vecinos, el ahorro exciso fue identificado como Ricardo de 22 años de edad. El crimen se registró alrededor de las 13.30 horas en la calle Riberas del Trigal, casi esquina con Riberas del Mezcal. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de los hechos para recabar evidencias donde detectaron más de 48 elementos balísticos. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en espera de que lo reclamen sus familiares.